Es momento para sentarnos y trabajar y entender de una vez por todas que el peor de los escenarios es irnos a elecciones, el peor de los escenarios es abrirle la puerta a la derecha una vez más en este país y no entender que el próximo gobierno que haya en este país va a ser de coalición, sea de izquierdas o sea de derechas.